No puedo evitarme Esperando una señal A desconocidos Ellos me pueden salvar Renuncia a la actualidad Solo me quiero enterar En mis viejos libros Que el miedo no pueda entrar Uyendo de otro siglo En una pátzula espantial Buscando el fin de un ciclo Que el miedo no pueda entrar Ahora sabes que el amor Con el rojo de juventud La verdad es blanco Siempre, solo, solo, solo En la pátzula espantial En la pátzula espantial No puedo evitar pensar que solo no te enamorará Y vuelvo al principio, la ignorancia me guiará Ahora sabes que el dolor abre paso a la virtud Abre bajo el tiempo, si hay un día solo serás tú Ahora no puedes cerrar los caminos sin andar La novedad, si hay un día solo serás tú 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 Gracias por ver el video.